Música Asociación Jóvenes y Movimiento es una organización fundada por tres personas, incluyendo mi persona, en la cual fue en el 2007, el 18 de agosto, y desde esa fecha a la actualidad estamos trabajando en el empoderamiento y todos los temas que tenemos como parte de EG. Bueno, capacitamos a jóvenes de edades de 12 a 30 años en temas de salud sexual y reproductiva, autoestima, prevención de violencia, realizamos campamentos educativos, igual que actividades de recreo educativas con los jóvenes en las ciudades cercanas a Tegucigalpa. El proyecto de USAID ha venido a fortalecernos institucionalmente y más que a fortalecernos, creo que a crear esas capacidades para que nosotros podamos captar esa población LGTBI con la cual abordamos y que esta población pueda accesar a los servicios de salud. Lo más gratificante para mí como persona y a nosotros como organización es el poder transmitir conocimientos a los jóvenes para que ellos sean agentes de cambio en su círculo social. El reto es darle continuidad a estos procesos. Los cambios de comportamiento para prevenir violencia son procesos largos, continuos, ¿no?, para poder lograr un comportamiento. Los retos son el financiamiento, realmente, el financiamiento es muy difícil, es duro. La aceptación de la misma comunidad también es un reto, también. Si no tenemos aceptación de la comunidad, no tenemos credibilidad de la comunidad, entonces nuestro trabajo está en vano. Hay oportunidades, habemos jóvenes trabajando por ustedes, habemos jóvenes que creemos en ustedes y habemos jóvenes que creemos que juntos podemos construir un Honduras mejor, podemos reducir la violencia, podemos construir un país donde la cultura de paz domine.